1, 2, 3, 4, 1, 2... Si Adelita se fuera con otro, le seguiría la huella sin cesar Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren militar Si Adelita quisiera ser mi hermosa, si Adelita fuera mi mujer Le compraría un vestido de cera, para llevarla a bailar al cuartier 7, ahúah Adelita se llama la joven, aquello adoro y no la puedo olvidar En el campo yo tengo esa rosa, y con el tiempo la voy a cortar Y si acaso yo muero en campaña, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar Y si acaso yo muero en campaña, y si mi cuerpo en la sierra va a quedar Adelita por Dios te lo ruego, que con tus ojos me vayas a llorar